Bienvenidos al canal Caminos de Prosperidad y Abundancia. Prepárate. Estos salmos sagrados atraen riqueza y manifiestan una lluvia de dinero en tu vida. Confía. En este momento sagrado de oración lleno de promesas divinas, te invito que buscas bendiciones de prosperidad y abundancia. A conectarte profundamente con el poder transformador de los salmos sagrados. Estas palabras celestiales, cargadas de bendiciones divinas, tienen la fuerza para cambiar tu realidad, romper las barreras de la limitación. Y hacer llover prosperidad financiera sin medida en tu vida. Te invito a sumergirte en las profundidades de estas promesas divinas. Permitiendo que desborden en cada aspecto de tu vida. Que tu camino esté marcado por historias de transformación y milagros financieros. Abriendo las compuertas de los cielos para derramar sobre ti una abundancia infinita. Recuerda, la verdadera riqueza comienza con la gratitud y la paz que sólo se pueden encontrar en una relación profunda con el Creador. Deja que estos salmos sagrados sean la llave maestra para desbloquear todas las dimensiones de la prosperidad que buscas. Bendice nuestro canal, suscríbete, deja tu like y activa la campana de notificaciones. Ayúdanos a llevar nuestra oración a todos los hermanos que necesitan de un auxilio divino. Gratitud. Deja en los comentarios tu amén o testimonio de tu fe y decreta la frase. Estos salmos sagrados abren las puertas a una lluvia milagrosa de bendiciones financieras en mi vida. Amén. Estos salmos sagrados atraen riqueza y manifiestan una lluvia de dinero en tu vida. Va más allá de una simple afirmación. Es una verdad comprobada, un secreto divinamente guardado. Ahora revelado para aquellos listos, para recibir con fe inquebrantable. Oh Dios todopoderoso. Padre celestial. Fuente de toda bondad y riqueza. Nos acercamos a ti con corazones humildes y espíritus sedientos. Anhelando tu presencia transformadora en nuestras vidas. En tu infinita misericordia nos has revelado los caminos de la prosperidad y el bienestar a través de los sagrados salmos. Esas palabras de poder que resuenan con la promesa de abundancia y gracia. Hoy nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación de tu lluvia de bendiciones financieras en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Llénanos de fe y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa. Guiándonos hacia pastos más verdes y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia y provisión nos inspire a vivir con generosidad y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos las bendiciones prometidas en el Salmo 115. Pidiendo que aumentes bendición a nosotros y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares sean lugares de abundancia, amor y paz. Que la riqueza que nos concedas sea utilizada para glorificar tu nombre y bendecir a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112 pedimos que nos hagas justos y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad y las riquezas habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille como la luz del amanecer. Danos corazones sabios para administrar con rectitud todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1. Oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer en tu ley, meditando en tu palabra día y noche. Para que nuestras vidas reflejen tu gloria y majestad. Oh Padre. Pedimos que esta oración sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe, se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará a mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata, y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Oh casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños, y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes, sobre ustedes, y sobre los hijos de ustedes. Bendito sean del Señor, quien hizo los cielos, y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra, a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Desde ahora, y para siempre. Aleluya. Salmo 112. Aleluya. Bienaventurado, el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas, resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso, y justo. El hombre de bien tiene compasión, y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío, y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos, perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día, y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación, de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, perecerá. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mí y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo que la riqueza, fluya libremente en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados. Atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mi en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto, estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa. Que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados, dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados, es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo, de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh Divino Creador. Fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados. Que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor. Que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos. Que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Que la tierra, manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría, nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio. Sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad. Y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no sólo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Y de tu voluntad de vernos prosperar, en todas las áreas, de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Padre Celestial, fuente de toda bondad, y riqueza. Nos acercamos a ti, con corazones humildes, y espíritus sedientos. Anhelando, tu presencia transformadora, en nuestras vidas. En tu infinita misericordia, nos has revelado los caminos de la prosperidad, y el bienestar, a través de los sagrados salmos. Jesús, esas palabras de poder, que resuenan con la promesa de abundancia, y gracia. Hoy, nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación, de tu lluvia de bendiciones financieras, en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro Pastor, y nada nos faltará. Llénanos de fe, y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa. Guiándonos, hacia pastos más verdes, y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia, y provisión, nos inspire a vivir con generosidad, y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos, las bendiciones prometidas en el Salmo 115. Pidiendo que aumentes bendición a nosotros, y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo, y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares, sean lugares de abundancia, amor, y paz. Que la riqueza que nos concedas, sea utilizada para glorificar tu nombre. Y bendecir, a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112, pedimos que nos hagas justos, y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia, sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad, y las riquezas, habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille, como la luz del amanecer. Danos corazones sabios, para administrar con rectitud, todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor, sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1. Oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer, en tu ley, meditando en tu palabra día, y noche. Para que nuestras vidas, reflejen tu gloria, y majestad. Oh Padre, pedimos que esta oración, sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe, se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad, en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata, y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor. A pequeños y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes. Sobre ustedes, y sobre los hijos de ustedes. Benditos sean del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Desde ahora y para siempre. Aleluya. Salmo 112. Aleluya. Bienaventurado, el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, hay en su casa. Su justicia, permanece para siempre. En las tinieblas, resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene compasión y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío, y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos, perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación, de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mí y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo que la riqueza, fluya libremente en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados. Atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mi en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas, de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo, siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto. Estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa. Que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados, dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados, es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh Divino Creador. Fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados. Que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor. Que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos. Que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio. Sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad. Y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no solo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Y de tu voluntad de vernos prosperar, en todas las áreas, de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Oh Dios Todopoderoso. Padre Celestial. Fuente de toda bondad, y riqueza. Nos acercamos a ti, con corazones humildes, y espíritus sedientos. Anhelando, tu presencia transformadora, en nuestras vidas. En tu infinita misericordia, nos has revelado los caminos de la prosperidad, y el bienestar, a través de los sagrados salmos. Esas palabras de poder, que resuenan con la promesa de abundancia, y gracia. Hoy, nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación, de tu lluvia de bendiciones financieras, en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro pastor, y nada nos faltará. Llénanos de fe, y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa. Guiándonos, hacia pastos más verdes, y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia, y provisión, nos inspire a vivir con generosidad, y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos, las bendiciones prometidas en el Salmo 115. Pidiendo que aumentes bendición a nosotros, y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo, y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares, sean lugares de abundancia, amor, y paz. Que la riqueza que nos concedas, sea utilizada para glorificar tu nombre. Y bendecir, a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112, pedimos que nos hagas justos, y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia, sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad, y las riquezas, habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille, como la luz del amanecer. Danos corazones sabios, para administrar con rectitud, todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor, sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1. Oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer, en tu ley, meditando en tu palabra día, y noche. Para que nuestras vidas, reflejen tu gloria, y majestad. Oh Padre, pedimos que esta oración, sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe, se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad, en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata, y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Oh casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños, y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes. Sobre ustedes, y sobre los hijos de ustedes. Bendito sean del Señor, quien hizo los cielos, y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra, a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Desde ahora, y para siempre. Aleluya. Salmo 112 Aleluya. Bienaventurado, el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas, resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso, y justo. El hombre de bien tiene compasión, y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío, y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos, perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día, y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación, de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, perecerá. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mí y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo que la riqueza, fluya libremente en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto, plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados. Atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mi en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto. Estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa. Que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados, dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados. Es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh Divino Creador, fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados. Sabemos, Señor, que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos. Que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio, sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Señor, que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad, y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no solo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Y de tu voluntad de vernos prosperar, en todas las áreas, de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Oh Dios Todopoderoso. Padre Celestial. Fuente de toda bondad, y riqueza. Nos acercamos a ti, con corazones humildes, y espíritus sedientos. Anhelando, tu presencia transformadora, en nuestras vidas. En tu infinita misericordia, nos has revelado los caminos de la prosperidad, y el bienestar, a través de los sagrados salmos. Esas palabras de poder, que resuenan con la promesa de abundancia, y gracia. Hoy, nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación, de tu lluvia de bendiciones financieras, en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro Pastor, y nada nos faltará. Llénanos de fe, y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa. Guiándonos, hacia pastos más verdes, y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia, y provisión, nos inspire a vivir con generosidad, y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos, las bendiciones prometidas en el Salmo 115. Pidiendo que aumentes bendición a nosotros, y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo, y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares, sean lugares de abundancia, amor, y paz. Que la riqueza que nos concedas, sea utilizada para glorificar tu nombre. Y bendecir, a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112, pedimos que nos hagas justos, y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia, sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad, y las riquezas, habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille, como la luz del amanecer. Danos corazones sabios, para administrar con rectitud, todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor, sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1. Oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer, en tu ley, meditando en tu palabra día, y noche. Para que nuestras vidas, reflejen tu gloria, y majestad. Oh Padre, pedimos que esta oración, sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe, se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad, en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas, me conduce. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata, y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Oh casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor. A pequeños, y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes. Sobre ustedes, y sobre los hijos de ustedes. Bendito sean del Señor, quien hizo los cielos, y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra, a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Desde ahora, y para siempre. Aleluya. Salmo 112 Aleluya. Bienaventurado, el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas, resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso, y justo. El hombre de bien tiene compasión, y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío, y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos, perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día, y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación, de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, perecerá. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados, dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mi y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo que la riqueza, fluya libremente en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados. Atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mi en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto. Estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa. Que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza, de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados, es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh divino creador, fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados. Que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor. Que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos. Que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio. Sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad. Y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no solo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Y de tu voluntad de vernos prosperar, en todas las áreas, de nuestras vidas. Pedimos, Señor. Que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Oh Dios Todopoderoso, Padre Celestial, fuente de toda bondad, y riqueza. Nos acercamos a ti, con corazones humildes, y espíritus sedientos. Anhelando, tu presencia transformadora, en nuestras vidas. En tu infinita misericordia, nos has revelado los caminos de la prosperidad, y el bienestar, a través de los sagrados salmos. Esas palabras de poder, que resuenan con la promesa de abundancia, y gracia. Hoy, nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación, de tu lluvia de bendiciones financieras, en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro Pastor, y nada nos faltará. Llénanos de fe, y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa. Guiándonos, hacia pastos más verdes, y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia, y provisión, nos inspire a vivir con generosidad, y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos, las bendiciones prometidas en el Salmo 115. Pidiendo que aumentes bendición a nosotros, y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo, y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares, sean lugares de abundancia, amor, y paz. Que la riqueza que nos concedas, sea utilizada para glorificar tu nombre. Y bendecir, a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112, pedimos que nos hagas justos, y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia, sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad, y las riquezas, habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille, como la luz del amanecer. Danos corazones sabios, para administrar con rectitud, todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor, sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1, oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer, en tu ley, meditando en tu palabra día, y noche. Para que nuestras vidas, reflejen tu gloria, y majestad. Oh Padre, pedimos que esta oración, sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe, se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad, en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata, y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. O Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. O casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor. A pequeños y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes. Sobre ustedes y sobre los hijos de ustedes. Bendito sean del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salmo 112 ¡Aleluya! ¡Bienaventurado el hombre que teme al Señor! Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene compasión y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos, perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación, de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, perecerá. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mí y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo que la riqueza, fluya libremente en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados. Atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mi en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto. Estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa. Que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora, manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados, dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados. Es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh divino creador, fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados. Que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos. Que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio. Sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad. Y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no sólo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Y de tu voluntad de vernos prosperar, en todas las áreas, de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Oh Dios Todopoderoso, Padre Celestial, fuente de toda bondad, y riqueza. Nos acercamos a ti, con corazones humildes, y espíritus sedientos. Anhelando, tu presencia transformadora, en nuestras vidas. En tu infinita misericordia, nos has revelado los caminos de la prosperidad, y el bienestar, a través de los sagrados salmos. Esas palabras de poder, que resuenan con la promesa de abundancia, y gracia. Hoy, nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación, de tu lluvia de bendiciones financieras, en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro Pastor, y nada nos faltará. Llénanos de fe, y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa. Guiándonos, hacia pastos más verdes, y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia, y provisión, nos inspire a vivir con generosidad, y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos, las bendiciones prometidas en el Salmo 115. Pidiendo que aumentes bendición a nosotros, y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo, y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares, sean lugares de abundancia, amor, y paz. Que la riqueza que nos concedas, sea utilizada para glorificar tu nombre. Y bendecir, a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112, pedimos que nos hagas justos, y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia, sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad, y las riquezas, habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille, como la luz del amanecer. Danos corazones sabios, para administrar con rectitud, todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor, sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1. Oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer, en tu ley, meditando en tu palabra día, y noche. Para que nuestras vidas, reflejen tu gloria, y majestad. Oh Padre, pedimos que esta oración, sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe, se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad, en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata, y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. O Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. O casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor. A pequeños, y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes. Sobre ustedes, y sobre los hijos de ustedes. Benditos sean del Señor, quien hizo los cielos, y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra, a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Desde ahora, y para siempre. Aleluya. Salmo 112. Aleluya. Bienaventurado, el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, hay en su casa. Su justicia, permanece para siempre. En las tinieblas, resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso, y justo. El hombre de bien tiene compasión, y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío, y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos, perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día, y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación, de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, perecerá. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mí y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo, permitiendo, que la riqueza, fluya libremente, en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados, atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mí en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto. Estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa. Que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados, dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados. Es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh Divino Creador, fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados. Sabemos, Señor, que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos. Que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio, sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad, y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no solo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Y de tu voluntad de vernos prosperar, en todas las áreas, de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Oh Dios Todopoderoso. Padre Celestial. Fuente de toda bondad, y riqueza. Nos acercamos a ti, con corazones humildes, y espíritus sedientos. Anhelando, tu presencia transformadora, en nuestras vidas. En tu infinita misericordia, nos has revelado los caminos de la prosperidad, y el bienestar, a través de los sagrados salmos. Esas palabras de poder, que resuenan con la promesa de abundancia, y gracia. Hoy, nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación, de tu lluvia de bendiciones financieras, en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro Pastor, y nada nos faltará. Llénanos de fe, y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa, guiándonos, hacia pastos más verdes, y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia, y provisión, nos inspire a vivir con generosidad, y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos, las bendiciones prometidas en el Salmo 115, pidiendo que aumentes bendición a nosotros, y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo, y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares, sean lugares de abundancia, amor, y paz. Que la riqueza que nos concedas, sea utilizada para glorificar tu nombre. Y bendecir, a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112, pedimos que nos hagas justos, y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia, sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad, y las riquezas, habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille, como la luz del amanecer. Danos corazones sabios, para administrar con rectitud, todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor, sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1. Oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer, en tu ley, meditando en tu palabra día, y noche. Para que nuestras vidas, reflejen tu gloria, y majestad. Oh Padre, pedimos que esta oración, sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe, se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad, en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata, y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. O Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. O casa de Aaron, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aaron. Bendecirá a los que temen al Señor. A pequeños, y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes. Sobre ustedes, y sobre los hijos de ustedes. Benditos sean del Señor, quien hizo los cielos, y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra, a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Desde ahora, y para siempre. Aleluya. Salmo 112. Aleluya. Bienaventurado, el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas, resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso, y justo. El hombre de bien tiene compasión, y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío, y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos, perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día, y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación, de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, perecerá. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mí y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo que la riqueza, fluya libremente en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados. Atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mi en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto. Estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa. Que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados, dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados, es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh divino creador. Fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos, por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados. Que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos. Que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio. Sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad. Y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no solo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Y de tu voluntad de vernos prosperar, en todas las áreas, de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Oh Dios Todopoderoso, Padre Celestial, fuente de toda bondad, y riqueza. Nos acercamos a ti, con corazones humildes, y espíritus sedientos. Anhelando, tu presencia transformadora, en nuestras vidas. En tu infinita misericordia, nos has revelado los caminos de la prosperidad, y el bienestar, a través de los sagrados salmos. Esas palabras de poder, que resuenan con la promesa de abundancia, y gracia. Hoy, nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación, de tu lluvia de bendiciones financieras, en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro Pastor, y nada nos faltará. Llénanos de fe, y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa. Guiándonos, hacia pastos más verdes, y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia, y provisión, nos inspire a vivir con generosidad, y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos, las bendiciones prometidas en el Salmo 115. Pidiendo que aumentes bendición a nosotros, y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo, y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares, sean lugares de abundancia, amor, y paz. Que la riqueza que nos concedas, sea utilizada para glorificar tu nombre. Y bendecir, a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112, pedimos que nos hagas justos, y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia, sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad, y las riquezas, habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille, como la luz del amanecer. Danos corazones sabios, para administrar con rectitud, todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor, sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1. Oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer, en tu ley, meditando en tu palabra día, y noche. Para que nuestras vidas, reflejen tu gloria, y majestad. Oh Padre, pedimos que esta oración, sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe, se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad, en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata, y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Oh Casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda, y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor. A pequeños, y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes. Sobre ustedes, y sobre los hijos de ustedes. Bendito sean del Señor, quien hizo los cielos, y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra, a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor, desde ahora, y para siempre. Aleluya. Salmo 112 Bienaventurado, el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas, resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso, y justo. El hombre de bien tiene compasión, y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío, y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos, perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día, y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación, de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, perecerá. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mí y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo que la riqueza, fluya libremente en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados. Atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mi en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad, para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto, estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa. Que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados, dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados, es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh divino creador, fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados, que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos, que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio. Sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad. Y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no solo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Y de tu voluntad de vernos prosperar, en todas las áreas, de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Oh Dios Todopoderoso. Padre Celestial. Fuente de toda bondad, y riqueza. Nos acercamos a ti, con corazones humildes, y espíritus sedientos. Anhelando, tu presencia transformadora, en nuestras vidas. En tu infinita misericordia, nos has revelado los caminos de la prosperidad, y el bienestar, a través de los sagrados salmos. Esas palabras de poder, que resuenan con la promesa de abundancia, y gracia. Hoy, nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación, de tu lluvia de bendiciones financieras, en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro pastor, y nada nos faltará. Llénanos de fe, y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa, guiándonos, hacia pastos más verdes, y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia, y provisión, nos inspire a vivir con generosidad, y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos, las bendiciones prometidas en el Salmo 115. Pidiendo que aumentes bendición a nosotros, y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo, y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares, sean lugares de abundancia, amor, y paz. Que la riqueza que nos concedas, sea utilizada para glorificar tu nombre. Y bendecir, a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112, pedimos que nos hagas justos, y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia, sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad, y las riquezas, habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille, como la luz del amanecer. Danos corazones sabios, para administrar con rectitud, todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor, sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1. Oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer, en tu ley, meditando en tu palabra día, y noche. Para que nuestras vidas, reflejen tu gloria, y majestad. Oh Padre, pedimos que esta oración, sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe, se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad, en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. O Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. O casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor. A pequeños y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes. Sobre ustedes y sobre los hijos de ustedes. Bendito sean del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! Salmo 112 ¡Aleluya! ¡Bienaventurado, el hombre que teme al Señor! Y en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas, resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene compasión y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, perecerá. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mí y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo que la riqueza, fluya libremente en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados. Atrae, atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mi en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando, asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto. Estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa, que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados, dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados, es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh divino creador. Fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados. Que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos. Que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio. Sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad. Y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no sólo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Y de tu voluntad de vernos prosperar, en todas las áreas, de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Oh Dios Todopoderoso, Padre Celestial, fuente de toda bondad, y riqueza. Nos acercamos a ti, con corazones humildes, y espíritus sedientos. Anhelando, tu presencia transformadora, en nuestras vidas. En tu infinita misericordia, nos has revelado los caminos de la prosperidad, y el bienestar, a través de los sagrados salmos. Esas palabras de poder, que resuenan con la promesa de abundancia, y gracia. Hoy, nos aferramos a estas verdades eternas. Buscando la manifestación, de tu lluvia de bendiciones financieras, en nuestras vidas. Señor, al meditar en el Salmo 23, recordamos que tú eres nuestro Pastor, y nada nos faltará. Llénanos de fe, y confianza en tu provisión. Para que, incluso en momentos de escasez, podamos ver tu mano generosa. Guiándonos, hacia pastos más verdes, y aguas tranquilas. Que la certeza de tu presencia, y provisión, nos inspire a vivir con generosidad, y a buscar tu justicia por sobre todo. Invocamos, las bendiciones prometidas en el Salmo 115. Pidiendo que aumentes bendición a nosotros, y a nuestros hijos. Abre las puertas del cielo, y derrama sobre nosotros tu prosperidad. Para que nuestros hogares, sean lugares de abundancia, amor, y paz. Que la riqueza que nos concedas, sea utilizada para glorificar tu nombre. Y bendecir, a los que nos rodean. Con el poder del Salmo 112, pedimos que nos hagas justos, y obedientes a tus mandamientos. Para que nuestra descendencia, sea poderosa en la tierra. Que la prosperidad, y las riquezas, habiten en nuestras casas. Y que nuestra justicia brille, como la luz del amanecer. Danos corazones sabios, para administrar con rectitud, todo lo que nos confíes. Para que en nuestra prosperidad, tu bondad y amor, sean revelados al mundo. Y por el Salmo 1. Oramos, para que seamos como árboles plantados, junto a corrientes de agua. Que dan su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hagamos, con tu bendición, prosperará. Ayúdanos a encontrar placer, en tu ley, meditando en tu palabra día, y noche. Para que nuestras vidas, reflejen tu gloria, y majestad. Oh Padre. Pedimos que esta oración, sea un incienso agradable delante de ti. Una súplica ferviente, por una vida marcada por tu abundancia. Que cada palabra, pronunciada en fe. Se transforme en una llave, que desbloquee las puertas de la prosperidad, en nuestras vidas. Guíanos, por caminos de rectitud, protégenos de todo mal. Y guíanos, hacia una existencia plena y abundante, bajo tu gracia. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos, me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, moraré por días sin fin. Salmo 115 No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Ha hecho todo lo que ha querido. Los ídolos de ellos son de plata, y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos, son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor. A pequeños y a grandes. El Señor aumentará bendición sobre ustedes. Sobre ustedes, y sobre los hijos de ustedes. Bendito sean del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos son del Señor. Pero Él ha dado la tierra a los hijos del hombre. No alaban al Señor los muertos. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! Salmo 112 ¡Aleluya! Bienaventurado, el hombre que teme al Señor. Y en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, será bendita. Bienes y riquezas, hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas, resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso, y justo. El hombre de bien tiene compasión, y presta. Y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias, no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío, y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos, perecerá. Salmo 1 Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día, y de noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación, de los justos. Porque el Señor, conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos, perecerá. Decreto, que los salmos sagrados, son la llave. Para desbloquear, una fuente inagotable de riqueza, y prosperidad en mi vida. Soy un imán, para la abundancia financiera. Los salmos sagrados dirigen esa riqueza, hacia mi ahora. Cada versículo, de los salmos sagrados, es una semilla plantada en el suelo fértil, de mi fe. Creciendo en un árbol frondoso, de prosperidad. Las palabras, de los salmos sagrados, resuenan en mi vida. Manifestando, una lluvia ininterrumpida de dinero, y bendiciones. Declaro, que la lectura de los salmos sagrados, abre las puertas del cielo. Derramando, sobre mí y mi familia, riquezas inimaginables. Estoy alineado, con la vibración divina, de los salmos sagrados. Atrayendo riqueza naturalmente, a mi experiencia de vida. A través, de los salmos sagrados. Soy guiado, por caminos de abundancia financiera, y éxito duradero. Recibo, con gratitud, la lluvia de dinero prometida, por los salmos sagrados. Sabiendo, que es sólo el comienzo de mi prosperidad. Afirmo, que la sabiduría contenida, en los salmos sagrados, ilumina mi camino hacia la riqueza. Protegiéndome, de toda adversidad financiera. Cada palabra, de los salmos sagrados, es un decreto de Dios. Para la multiplicación de mis finanzas, y el florecer de mi abundancia. Los salmos sagrados, eliminan cualquier obstáculo, a mi prosperidad. Permitiendo que la riqueza, fluya libremente en mi vida. Soy merecedor, de la riqueza divina prometida, en los salmos sagrados. La acepto plenamente, ahora. Decreto, que la poderosa energía, de los salmos sagrados. Atrae oportunidades, de enriquecimiento financiero, hacia mi en todas direcciones. Cada día, los salmos sagrados, fortalecen mi fe en la abundancia. Asegurando mi éxito financiero. Afirmo, que las enseñanzas, de los salmos sagrados, son la base. De mi estabilidad financiera, y crecimiento continuo. Los salmos sagrados, son mi escudo contra la escasez. Atrayendo siempre más riqueza, hacia mi vida. Declaro, que bajo la guía de los salmos sagrados. Mi capacidad, para generar riqueza, es ilimitada. Estoy en armonía, con la abundancia universal prometida, por los salmos sagrados. La riqueza, es mi realidad natural. Decreto, que mi vida financiera, es transformada positivamente. Por la sabiduría, y promesas de los salmos sagrados. Soy bendecido, con una lluvia de dinero, conforme prometido, por los salmos sagrados. Y mi gratitud, se multiplica cada día. Afirmo, que cada lectura de los salmos sagrados, es un acto de fe. Que activa inmediatamente, el flujo divino de prosperidad, en mi vida. Decreto, estoy rodeado, por la gracia y favor divinos. Los salmos sagrados, aseguran que mi riqueza, se renueva diariamente. Declaro, que los salmos sagrados, son el mapa. Que me lleva al tesoro, de la verdadera riqueza, y abundancia. A través de los salmos sagrados, experimento una transformación financiera. Elevándome, a nuevos niveles de riqueza. Decreto, que cada promesa de prosperidad, en los salmos sagrados. Es ahora manifestada, en mi vida financiera. Soy un poderoso, canal de abundancia. Los salmos sagrados, dirigen esa energía, para crear riqueza inagotable. Afirmo, que la fuerza de los salmos sagrados, me protege, y guía. Asegurando mi progreso, y éxito financiero continuo. Los salmos sagrados, llenan mi vida de riqueza, y abundancia. Veo y siento, la manifestación de esa verdad, todos los días. Declaro, que mi conexión con los salmos sagrados, es una fuente perene, de riqueza espiritual, y material. Soy eternamente agradecido, por la lluvia de dinero, y riqueza, que los salmos sagrados, manifiestan en mi vida. Sabiendo que esto, es solo el comienzo, de mi camino de prosperidad, y abundancia. Oh Divino Creador, fuente inagotable, de toda bondad, y providencia. Te alabamos, y agradecemos por tu generosidad, que trasciende nuestro entendimiento. Con corazones llenos de fe, y almas llenas de esperanza. Venimos ante ti, tras proclamar los decretos sagrados. Que reflejan las promesas, de tu palabra eterna. Para pedir que bendigas, cada uno de estos decretos, haciéndolos realidad, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu voluntad para nosotros, es una vida de abundancia, y prosperidad. No solo espiritual, sino también material. Por ello, humildemente pedimos, que las riquezas de los cielos, se derramen sobre nosotros. Como una lluvia refrescante, que nutre la tierra, trayendo vida, crecimiento, y florecimiento. Que cada palabra, de los salmos sagrados, que pronunciamos con fe, se convierta en un puente que conecta el cielo, y la tierra. Manifestando en nuestras vidas, una lluvia incesante de dinero, y riqueza. Que tu sabiduría nos guíe, en la gestión de estas riquezas. Para que podamos usarlas, no solo en nuestro beneficio. Sino también, para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Que nuestra prosperidad, sea un testimonio de tu bondad. Y un medio para propagar, tu luz y amor, por el mundo. Danos, oh Padre, un corazón generoso. Y ojos atentos, a las necesidades de los demás. Para que en nuestra abundancia, podamos ser instrumentos de tu providencia. Protégenos, Señor, de todo mal, de la codicia, y el orgullo. Y ayúdanos a recordar, que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de ti. Que nuestra riqueza, nunca nos aleje de ti. Sino que sea un camino, por el cual nos acerquemos aún más, a tu presencia sagrada. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas, sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Que esta certeza, de riqueza y prosperidad, generada por la palabra viva de Dios. Penetre profundamente en nuestras almas, transformando no solo nuestra realidad financiera. Sino también, nuestro ser interior, para que podamos reflejar la luz divina, en todas nuestras acciones y decisiones. Que la manifestación, de esta lluvia de dinero, sea un testimonio de tu fidelidad, oh Dios. Pedimos, Señor, que tu sabiduría, nos acompañe en la gestión de estas riquezas. Que seamos fieles, y prudentes administradores, de lo que nos has confiado. Siempre conscientes, de que toda buena dádiva, viene de ti. Que nuestra prosperidad, sirva como instrumento de tu voluntad, para bendecir a los necesitados, y promover tu reino en la tierra. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, y mentes. Para que, incluso en medio de la abundancia, nuestra mayor riqueza sea siempre. La relación continua, y profunda contigo, oh Padre. Que nunca olvidemos, que es en ti donde encontramos nuestra verdadera seguridad, y satisfacción. Pedimos, que esta oración, sea una señal de nuestro compromiso contigo, y con los caminos que nos muestras. Que las promesas de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero en nuestras vidas. Sean selladas en nuestros corazones, y manifestadas en nuestra realidad. Confiados, en tu infinita misericordia, y poder. Entregamos estas palabras a ti, sabiendo que tú obras para el bien, de aquellos que te aman. Elevamos, nuestros corazones en gratitud. Reconociendo, la infinita gracia y misericordia, que nos rodea. Con los ojos de la fe, ya testimoniamos las puertas del cielo abriéndose. Y una abundante lluvia de bendiciones financieras, descendiendo sobre nosotros. Conforme a las promesas divinas, entonadas en los salmos sagrados. Así, con espíritus renovados, y corazones llenos de esperanza. Sellamos esta oración, en el poderoso nombre de Jesús. Confiando en que lo declarado con fe, se manifestará en nuestra realidad. Que las bendiciones de los salmos sagrados, que atraen riqueza, y manifiestan una lluvia de dinero, en nuestras vidas. Sean una realidad palpable, testimonio vivo de tu amor, y providencia. Honrado sea, nuestro Señor Dios, por el honor y la gloria, de su poderoso nombre. Que así sea, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Respira profundamente. Abre los ojos. Y agradece a Dios, por este momento sagrado. No olvides dejar en los comentarios. Estos salmos sagrados, abren las puertas. A una lluvia milagrosa de bendiciones financieras, en mi vida. Amén. Su ayuda es muy importante. Comparte este vídeo, con tus amigos y familiares. Y no olvides. Suscríbete, deja tu like, y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas los próximos vídeos. Y ayuda a que nuestra oración, llegue a más personas. Gratitud. Amén. 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 Amén.